¡Desdeñito Ecuador! ¡Aquí está! ¡Onda Latina! ¡Aquí está! ¡Díselo, Pablo! Grata mujer amada, tú siempre me has despreciado El amor que yo te he dado con todito el corazón El amor que yo te he dado con todito el corazón Al alejarme de ti, te pido que me perdones En esos dos corazones nunca dan los rencores En esos dos corazones nunca dan los rencores ¡Fua! Música Díaz, no lo vico Mi grata mujer amada Tú siempre me has despreciado El amor que yo te he dado Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón Al alejarme de ti Te pido que me perdones En esos dos corazones Nunca harás calor, rencores En esos dos corazones Nunca harás calor, rencores Palabra Dulce Pablo Llano, Llano Madre e Coloärmele El amor del contín Jornada Mi glacia Quiero Te pido que me tours Con todito el corazón Gracias por ver el video.